Con esta firma del convenio entre la Contraloría Regional de Magallanes y la Municipalidad de Cabo de Hornos, se acordó el apoyo y capacitación que otorgará el organismo Contralor a la comuna más austral del país. El buen uso de los recursos públicos y la erradicación de todos los actos que vulneren el principio de la probidad en la administración del Estado son el objetivo del acuerdo. Hemos concurrido a Contraloría y yo gustosamente también en favor, en aras de mejorar las gestiones institucionales, hemos generado este convenio para poder darle capacitación a los funcionarios municipales, también lograr mejorar la gestión en materia donde los municipios a veces están débiles de funcionarios, administrativamente. El Contralor Regional Alejandro Riquelme fue hasta Puerto Williams para la firma del convenio y para iniciar el trabajo con los funcionarios municipales. Habrá talleres, capacitaciones, jornadas de análisis y un plan de mejoras en los diferentes estamentos municipales.